Hola chicas, tengo esta excelente recomendación para ustedes, jeans para niño y para caballero estilo vaquero de la mejor calidad para que vengas a checarlos aquí a Plaza Testicuitseo, pasillo número 1, local 227 en Plaza Testicuitseo, están padrísimos los jeans, hay en tela de 12.5 onzas, estilos deslavados padrísimos, variedad de tonos, les van a encantar todos los diseños y se les van a vender súper bien, hay variedad de estilos y tallas de niño de la talla 2 a la talla 16 y tallas de caballero de la talla 28 a la talla 42, variedad de estilos, diseños y deslavados diferentes de esta marca, les voy a enseñar todos los tonos que pueden encontrar, estilos infantiles, miren este es un talla 8 para niño, padrísimo, de muy buena calidad y manejan excelentes precios, estoy en el pasillo número 1, local 227 en Plaza Testicuitseo, y de este lado hay de caballero en negro también, la medida es de 38 por 32 de largo, en tono negro y también hay en trama blanca como este, mezclillas en diferentes deslavados, y todo está padrísimo aquí en la tienda del pasillo número 1 para que se contacten, hagan sus pedidos o vengan aquí a Plaza Testicuitseo a hacer su compra, también hay color arena o color paja, como le quieran mencionar, y están padrísimos todos los tonos disponibles de este jeans para niño y para caballero, desde una talla 2 hasta una 16 y para caballero desde una 28 hasta una 42, ahí está, para que vengan a hacer sus compras, precios súper competitivos, las esperamos.